El mal conquista No hay rastro de mi clon por aquí Y solo él puede conducirme al campo ¡Te dije que te alejaras de mi pasillo! Carl, espera, no quiero tener problemas ¡Pues ya tienes problemas, Enalú Cabezón! ¡Eres niño inútil! ¡Es hora de que sepas quién es el niño más malo de la escuela! ¡Dime, malvado Carl, malvado! ¡Mide lo que tengo! ¡Es mi nuevo robo enemigo con una garra aplasta tráqueas! Amo a mi robo enemigo, él es mi ídolo ¡Entra ya, estorbo! Pero... Siente ese escuincle Cindy malvada y Libby malvada darán una demostración de calzón chino ¡Gracias, Feo! Niños, nada duele como esto, pero poca gente conoce la técnica adecuada ¿Quién será el voluntario, Nick? ¡No! ¡No pueden! ¡Las mataré por esto! ¡Asume la posición! Alcancen, sujeten y den un fuerte jalón de 90 Noten el sudor inducido por el dolor Jim, ¿cuándo fue la última vez que me fuiste? ¡Au! ¡Te di! Necesitamos otro voluntario Sí, como... ¡Jimmy! Ah, preferiría que no Ah, está bien, está bien Para un tormento memorable, agreguen un par de cables pasacorriente ¿Qué? ¡Eso no! ¡Que no se mueva Libby! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Siéntame! Muy malvado, Jimmy Eso fue muy malvado Ah, gracias ¡Señorita Ove! ¡Jimmy malvado le agradeció! Sí, fue completamente educado Jovencito, no acepto cortesías en mi clase No me das más opción que usar la tabla de la educación Esto no era mi ideal ¡Racen! ¡Atrámenlo, niños! ¡Corren! Tal vez mis malvados padres de esconderos después de todo Son mis padres ¡Hay que atraparlo! ¡Hay que atraparlo! ¡No lo dejes ir! ¡Esto me va a dejar bien traumado! ¡Atrámenlo, niños!